No, güey, no. No pasa nada. No, güey. Está sucio, está sucio. No, güey. ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato, me dice nada, güey! ¡Pinche vato, me dice nada, güey! ¡Pinche vato, ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Ah, te bañaste! ¡Pinche pendejo, idiota! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Perdón, Edgar, perdón! ¡Vente, Edgar! ¡No peines!